¡Suscríbete! 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 Se me maquillan todas, se me ponen bien bonitas porque esta noche necesitamos cuarto. Esta noche van a venir varios clientes y la necesito a ustedes, bien frondosas, bien bonita tienen que hay parece que llegó un cliente no 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 a mí no se me salen así tan fácil no yo soy un macho de hombres el jugo es quinola tengo un mes que no bailo el muñeco tengo un mes que no baila el muñeco bueno yo vine aquí porque yo vine a buscar placer usted acaba de llegar al lugar indicado sí sí indicado entonces yo quiero ver con cuál es la chica es que no voy a ir por ejemplo tenemos a la basti la basti la bastidora y la bastidora yo te voy a decir la verdad yo no me voy a contar con ese viejo como que no 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 mira a mí no me han pagado debo la guagua y de todo no yo no voy a entrar en esa pero mana cuando viene a ver ese viejo te agarra y te de grana pero es que oye no es ni siquiera por el dinero es que ese viejo no debe ni funcionar como que no es que se va a morir y se alivia no 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 a mí me gusta que me dé bien duro bueno pues está bien búsqueme otra búsqueme otra bueno aquí tenemos a la seria aquí en la seria bueno ay no ay no 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 yo no usted me excusa pero que yo soy una mujer muy caliente 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 te va a comer un filete aunque no se ponga duro que esto está muy viejito y a mí me gustan los hombres que me dejen como los caballos así caminando así ay dios mío y usted no me va a dar así al parecer hoy no es mi día me voy me voy a mí no me presentes yo ahorita me presento a mí sí me encantan los viejitos a mí no me gusta a mí me encanta te gustan los colágenos como yo sí 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 imagínate este viejito me va a dar duro duro me gusta lo que más me gusta mira ese es un filete pasado de cocción pero un filete acuérdense que yo bebí yo bebí de la leche buena de aquello tiempo sí sí yo me acuerdo cuando andaban cuando cuando andaban vendiéndola ay hola amiga pero cuente todo no cómo te fue ay no ese viejo me salió como un niño qué es un duro en la cama ay no se me vio en el colchón el barrio está encendido llamen a los bomberos qué desesperado que estoy ay mi amor pero tú me quitaste todas las ropas ahí en la sala mi amor es que mira yo tenía mucho tiempo por conquistarte y de que tú me dices te sí mira que podemos hacer el amor hoy yo me desesperé qué rico vamos al mambo es el mambo vamos a esto eso sí mi amor hoy se va a gozar yo no te había dicho yo tengo un hijo soy yo que lo cuido la mamá tú sabes ya no está conmigo ya se fue para afuera se llama paquito tú ves yo no me muevo yo me pongo una esquina tú tienes que dormir tú tienes que dormir en tu habitación y nosotros dormimos aquí tú sabes que lo hablamos y de que ya está un poco un poco que está llenando y me está mirando yo estoy asustado te quiere comer el cuco si no no hay ningún cuco déjame ver qué es lo que está pasando ¿quién tú crees que está ahí? yo no sé pero está feo déjame ver yo voy a ayudarte yo me quedo aquí solito ay yo estoy la novia de tu papá a lo mejor tú pensabas que era Toño Rosario era un Swap era un Swap venga a dormir para su habitación ya me dormí aquí pa' yo me due morí una vez no ningún de una vez ya hemos hablado usted tiene su habitación y aquí duermen los adultos usted duerme allá venga venga ay dios mío me da pena ay mi amor vamos a esto vamos a esto que estoy desesperado ya se durmió ya se durmió ya se durmió de una vez muchachos ya tú sabes ay mi amor pregogado eh usted despeitado dime paquito hay una cacata sacándome la lengua ay mi Dios ay no me asuntó y se me pica esa cacata Aquí no hay cacata, yo nunca he visto cacata. Sí, hay una ahí. Déjame ver. Sí, que me está mirando. Ay, Dios mío. Yo estoy muy chalizando. Dijo que no hay cacata. ¿Y tú vives sola? Ay, sí, yo vivo sola. Qué bueno. Ay, hombre. Dame una teta para mí, me. Porque me voy a morir una vez. Tú tienes dos repetidas. Mira, mira. Esa es una foto de Cercita la Grande que yo tengo ahí. No hay ninguna cacata, es una foto. Papu, está bien. Y ya yo la quité. Acuérdate. Ningún acuérdate. Véjame a su perra. Usted no puede dormir aquí. Ya yo la quité la foto de ahí. Dios mío. Duérame así ahí, tranquilo. Tanto que broma. A mí me da pena. ¿No te dé pena? ¿Qué? ¿Ese muchachos no te dé pena? Que peligroso. Dios mío. Vamos a hacer el amor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cuántas ganas que yo tengo. Ay, Dios mío. en cuero ahí, creo que no puede, no puede ser, ay Dios mío, como lo he contado, ay Dios mío, no puede ser, ay yo creo que no puede ser, ay, mira muchacho, mira, mira, no era ningún Daniel Luciano, mira, mira, es un tripo de televisión, un tripo, que yo lo tengo ahí, no es ningún tripo, no es ningún Daniel Luciano, ay, lo que pasa es que él le dice manguera larga, es un hombre en cuero, vete para tu habitación, vete para tu habitación, vete para tu habitación, que no, no va a dormir aquí, camina, vete. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, dile que yo me quiero quedar aquí. Mi amor, mi amor, ay me da pena, vamos a ayudar, óyeme, tú y yo tenemos todo el tiempo del mundo para hacer estas cosas, ese niño no va a poder dormir esta noche y la conciencia me remuerde, yo dormir aquí contigo y ese niño llorando toda la noche. Yo no me muevo, papá, tú me vas a quedar tranquilito. Te vas a quedar tranquilito. Sí, cuéntate en el, me cuento en el ningún medio, ningún medio, duérmase en este lado y yo ahí en el medio, duérmase en ese lado. Pues déjame ponerme yo. No, no, duérmase ahí y yo en el medio. Te conozco. Ese, ese muchacho está criado, duérmete en ese quino, duérmete en ese quino. Es que yo le tengo miedo, ese muchacho se mueve mucho y da mucha patada. Te quiero mucho, papá. Vamos a dormir. Ay, mi amor, pero qué rico yo la pasé anoche. Tú no me dejaste dormir, o sea, tabla y tabla y tabla y tabla. Ay, qué rico. Espérate, espérate, espérate. Yo no hice nada, yo me la pasé durmiendo. Pero, ¿cómo así? A ver si me va bien, porque estos últimos días la cosa está dura, con estas reformas que ha puesto el presidente, ¿vale? Llemen algo, por favor. Hola, amiga. Hola. Ay, hombre, qué pena. A mí me da una pena cuando yo veo... ¿Me tiene pena? Sí, sí, sí. Sí, a mí me da una pena cuando yo veo los indigentes en la calle, así. Pero, pero a mí me está yendo bien en la cuerería, yo le voy a dar algo. Tenga esos 3,000 pesos. Ay, gracias. Si no tuviéramos en la calle, mire, con la pena que yo le tengo, le haría. Yo le bendiga. A usted. Ay, mira qué buena, 3,000 pesos. Deme en algo. Ay, Dios mío. Ay, Dios le bendiga, amiga. Ay, Dios mío, pero ¿y por qué la gente que pida en la calle tiene que ser tan amable? Coño, pero viéndolo bien, él no está tan mal. Cualquiera lo baña y se lo lleva para su casa. Si no, el dama está sucio. No, que yo estoy así por culpa de una mujer, eh. Ay, Dios mío. Pero me da pena, no voy a ayudar con algo. Ay, por favor, échalo ahí. No, yo siempre te doy tu pesito, tú lo sabes. Échalo ahí, échalo. Bueno. Gracias. Esto es para la comidita de mis hijos. Gracias, que Dios le bendiga. Bendiciones. Ay, Dios mío. Deme en algo, por favor. Deme en algo ahí, amigo. Ay, tú. A ti se te ve que tú tienes, se te ve que tú tienes mucho que no comes, nada. Y a ti se te ve que tú tienes mucho que comes. Mira, algo ahí. Estos 3,000 pesos yo me iba a desayunar con ellos, pero... Ay, coja. 3,000 pesos, el diablo, el diablo. Pero yo veo que tú de verdad lo necesitas. No, la gracias, jefe. Dios le bendiga. Ay, Dios mío. Ey, ¿cómo estamos, amigo? Que Dios le bendiga, jefe. Que Dios me bendiga. Bendiciones. Que bendiciones. Sí, sí, bendiciones. Hasta que me deas algo ahí. Bueno, yo le dije a ella que vine con un poloché blanco. Que la vela, a ver si es fea, porque... La gente es un poco tochoso, por el mundo. Papá, mira, yo no tengo ni un peso encima, yo no tengo nada. Ay, soy yo, soy yo, del poloché blanco. Ay, sí, bien. Dios mío. Pero tú eres igualita como en la foto. Y tú también. Dios mío. Dios mío. Así es que me gustan las mujeres, que sean natural, natural. Desde que yo te vi. Fue fin de hacer una foto, oye, pero bonita así, con Photoshop, y atrás vi una gallina, y la gallina parecía un pollito recién nacido. De tanto Photoshop que se puso. Ay, tan bello. Pero tú no. Pero es natural, hermana. Desde que yo te seguí ahí en Instagram del reperferio que te vi, me volví loca. Y cuando yo te veía así, que decías, ¡Sí, buenas noches! ¡Estamos aquí! Dios mío. Dios mío. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Ay, pero tú sí estás lindo. ¡Me encantas! Gracias, gracias. Ay, de verdad que yo no pensé que eras tan guapo. ¿Ah, sí? Y a mí me encantan los hombres así como tú, blanquito. Gracias a mi vida. Así con esa padernita que se te quede de ella. Ay, eso fue así. De fantasía. A ver, ese reloj. Ay, qué lindo ese reloj. Ay, pero ve acá. Ana, nosotros, tú sabes, vamos primero a tomar una cervecita y de ahí nos vamos para yo encéndeme, porque esta noche la cabaña se enciende. Sí, sí. A bebé nopal. De cervecita. Y la cabañita, son tres meses que tengo escribiendo contigo. Sí, mi amor. Tres meses. Vamos a esperar que el loco se vaya y lo hacemos allá atrás. ¿Ah, sí? No. Es una fantasía, mamá. No, no. Es una fantasía. Tú me tienes que encender con mi cervecita y para la cabaña. ¿Cómo vamos a hacer aquí atrás? Son tres meses. Yo tengo tres meses sin hacer nada. ¡Ata ya! Mira cómo se me pone. Mira, mira. ¡Oh, oh, oh! Mira, eso veo, eso veo. Mira, 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 mira. Mira cómo yo me pongo. Mira lo que pasa ahí. Mira, mira. Yo tengo aquí... ¡Ya! ...125. ¡155 pesos! ¡175 pesos para el motogubia, amor! ¡175 pesos! Es que yo no tengo más. ¡10,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000. ¡10,000! ¡Ay, me fue de la noche! ¿Y tú qué vas a hacer esta noche? No, nada. Bueno, nosotros nos vamos a ver una cervecita y para la cabaña. ¡Ay, llévenme algo! ¡Llévenme algo! ¡Ay, un reperpero! ¡Ay, un reperpero! ¡El barrio te ha encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Ay, un reperpero! ¡Ay, un reperpero! ¡Mujeres! ¡Ay, un reper Ờ! ¡Kú Morgan! ¡Ay, un reperro. ¡Gracias! 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 No, yo tengo que trabajar mi adicu, estoy con los vecinos que dicen que han visto de que más hombre que el baño es megacentro. Mira la hora que es y ellas salieron de día ayer y no han llegado. No, pero no te preocupes. Ya usted sabe comadre, déjeme ver si llegan porque ya yo he ido hasta el Darío Contreras a ver si se le rompe un dedo. Ok. No, pero señores, tanto colegio que yo pagué para nada. ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! Con la carita pelada viene, como que no rompió un plato. ¿Tú crees que es posible? Que estas son horas, que usted salió a las ocho de la mañana y mire qué hora es. Pero oye, oye, mami, yo llegué ahora y yo tengo que darte una noticia y tú peleándome. Dime la noticia, algo bueno por lo menos. Escúchame, ¿me consiguen pelotar? ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Ay, Dios mío, pero eso sí está bueno! ¡Ay, sí! ¡Vecino! ¡A los habladores del barrio! ¡A usted, mínima chimosa, la que dice que la hija mía no sirve! ¡Se consiguió un pelotero! ¡Ay, Dios mío, pero espero que no pare y no saque de aquí de esta rata de día! Yo estaba en el play, mi amor, y ese hombre se me acercó y yo le dije, ¿y qué tú trabajas? Y me dijo, yo estoy pelotero. ¡¿Qué?! Y yo cogí así, míralo, lo abracé y lo besé, me lo comí ese hombre. ¡Ay, Dios mío! ¡Como estamos en temporada de pelotas y activaron los peloteros, carajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y me dijo, mami, el tigre que me conseguí... ¡Es verdad! ¡Un político! ¡Ay, coñe! ¡Una botella que yo quiero! ¡Ay, mami! ¡Un político! ¡Un político, muchacha! ¡Ay, pregunta, para! ¡Mami! ¡Tiene que parirle cinco muchachos! ¡Mami! Y me dijo, mami, que me iba a comprar todo lo que yo quiera, un departamento, un carro, una gifeta. ¡Ay, pero esa noticia no se la sentara! ¡Ay, mami! ¡Ay, qué bueno! ¿Y cuánto te dio? Porque hay que dar algo, por lo menos. Vamos a ver, ese político. ¡Ay, mami! Bueno, mira, él comenzó y por lo menos... Bueno, me llevo a un hotel. ¿Qué? ¡Sí! Y tú le dijiste que sí de una vez, porque para eso es que tú sirves. ¡Claro! Porque tú no puedes entregarlas antes, tú tienes que pagar. Y él no me dijo que iba a comprar un departamento de gifeta y de todo lo que yo quiera. ¡Ah, no! Ahí se sienta uno a hablar. En el hotel uno se siente a hablar de ese negocio. Y cuando terminamos me dio esto. ¿Qué? Toma. ¿Qué es eso? Pero tú estás relajando conmigo, muchacha del diablo. Bueno, mami, lo que pasa es que él me dio eso. ¡Siempre eso! Lo que pasa es que él se está tirando a las elecciones, ¿verdad? Él se está tirando para la calle para las elecciones. ¿Y cuándo él gane? Que él me va a comprar todo. Mira, no vuelva a salir más con ese rastrero. No vuelva, mami. Mira, que todos esos colegios que yo pagué. Esos desayunos. ¡Mami! ¡Ya llegué yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Llegó mi hija! ¡No contestas! Espérate. Ustedes ven. Pal de rastreras. ¿Eh? Salen a tranochearse, demás. En la calle. Andar por disparate. Por batata dando. ¡Mami! Te va a poner felicitísima. El orgullo de mi casa es este. Mira, me conseguí un hombre extranjero porque yo no me busco hombre de que hablen español y que ganen en pesos en dólares. ¡Ay, carajo! ¿Y de dónde ese hombre? ¡Un chino! ¡Ay! ¡Chino! Y se portó, mira, como un caballero. Me dio atención de primera. Yo nunca me había tratado tan bien así. ¿Es verdad? ¿Y ese chino? ¿Y cuánto te dio? Me dio un chofán. Bueno, por lo menos. Un chofán. Tengo unas harturas, mira. ¡Ay, señor! Mátame nunca. ¿Cómo diablos tú sales por un chofán? Porque yo tenía... ¡Mire de tu mamita! Yo tenía hambre. Oigan lo que van a hacer. Ustedes dejaron los trates de diante de ayer sucio ahí. Váyanse a fregar. A lavar las ropas. A trapear. Y mueve el bote. Que te gusta estar mucho sentada a ti ahí, eh. ¡Conchole! Se me van a dañar las uñas. ¿Qué me importa a mí, ratrera? Con nada más coja narga sentada ahí. Me desepique a mí. Y la próxima vez te doy maduro. Por ratrera. Por salir de su casa a nada. A coger aire y a coger polvo en la calle. Sí. ¡Gordito! ¡Gordi! Ven acá, por favor. Ven rápido. Dime, ¿para qué me llamaste? Mira mi colágeno. Esto fue lo único que le pude quitar a las hijas mías. Porque tú sabes que yo no trabajo. Ahorita, más tarde, llega más temprano. Porque tú sabes que me va a dar la madre hoy. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. Hello. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, buenísima, padre. Tú te escuchas como tú estás acostada. ¿Ah? Ay, sí, mi amor, acostadita, aquí, solita. Te llamo para darte una buena noticia. Sí. Dámela, ven, papi. Te mandé los 200 mil pesos con mi mensajero. ¿Cuándo? 200 mil pesos. Ay, dámela otra vez. 200 mil pesos en efectivo y te va a pasar por debajo de la puerta. ¿Por debajo de dónde? De tu puerta. De mi puerta. Ah, sí, le dije. Esas fueron las instrucciones que te manden esos 200 mil pesos. Que me lo manden. Ay, sí, mamá. Ay, papi, qué rico, me encanta. Pero mira, yo, yo no aguanto. Yo le dije así como desesperado. Mándame una fotito de esa que tú me manda así sexy. ¿Qué fotito, papi? Ay, sí, mamá una fotito. ¿Una sola? Sí, de tu callejón de regina. Ay, pues voy, papi. Ay, mándamela a ver. Ay, pero el callejón está como obstruido. No sé, no podría quitar el bloqueo. Abre el bloqueo y como que yo pueda ver la protuberancia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, gran poder de Dios! ¡Ay, ese hueco! ¡Ay, ese camión también! Mira, ¿y tú andas con policía? Ay, sí, me encanta. ¿Sabes que hablando de policía, a los policías les gusta que lo ataquen por la retaguardia? Déjame ver tu retaguardia. Voy, papi. Déjame ver, déjame ver tu retaguardia. ¡Ah! ¿Tú? ¡Ay, Dios mío! Pero, mi amor, ¿y esa mordia fui yo? No, mi amor, un ratoncito. ¡Ay, ratón! ¡Ay, ratoncito Miguel! ¡Ay, mi amor! Y ahora déjame ver tus pechos. Una fotito de los pechos. Una fotito de los pechos. ¡Ay, papi, por favor! Déjame ver una fotito de los pechos. ¡Ay! No sé, mi amor. La mano me está tapando el derecho y el derecho tiene derecho. El derecho tiene derecho que yo lo pregunto. Quita la mano del derecho. Ahí. Tígame. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien! Pues, nada. Ah, mira, mi amor. Me dice mi mensajero que ya te puso los 200 mil pesos. Así que ya tú sabes, Amelia. Esos cuantos es para que tú lo disfrutes. Ya va, ya va. ¿Cómo fue que me dijiste? Amelia. ¿Cómo que Amelia, mi amor? Pero yo soy Anita. ¿Anita? Ay, ay, Dios mío. Pues, entonces, ¿por lo cual tú llegaron a otra dirección? ¡Ay, Dios! Y ahora se los va a coger otra. Pero tranquila, que la foto me la disfruto yo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! mis conejitas. Y si sigo así, voy a tener 27 conejitas. Están aumentando las conejitas. Tengo tres conejitas por aquí. Tengo tres conejitas por acá. Qué dichoso soy con las conejitas. Y hoy, señores, como estamos en béisbol, estamos en pelota. Empezó la temporada de béisbol en República Dominicana y las conejitas también están en pelota. Quiero preguntarle a mis conejas, quiero preguntarle, quisiera que me digan, si ellas estuvieran en béisbol, qué parte del béisbol, qué cosas del béisbol ella le gustaría hacer. Priscila, dime tú primero del béisbol, ¿qué te gustaría hacer? Señor conejo, señor conejo. Dime mi conejita con boca de mala palabra. Si yo fuera, me gustaría hacer una almohadilla. ¿En el béisbol una almohadilla? Sí. ¿Por qué? Para que cuando el pelotero haga así y se deslice, ahí me abrace. Te abrace. Soy tierna. Soy tierna. Tati Junio, que te abrazo, Tati Junio. Estoy tierna hoy, sí. Tati Junio. Basti, Basti. Señor conejo, señor conejo. Dígame mi conejita. A mí me gustaría hacer una pelota de béisbol. ¿Una pelota de béisbol? ¿Y por qué? Para que me den bien duro con el bate. Púquete. Ay, para que me den duro con el bate. ¿Y qué le gustaría hacer a mi conejita Yoli? Señor conejo, señor conejo. Que me diga mi conejita. A mí me gustaría hacer el árbitro que está en el home. Ay, ay, el árbitro de home, el que está atrás. Ajá. ¿Por qué? Porque me gusta esa posición. ¡Oh! Sí, porque él está como en cuatro, ¿verdad? ¡Eh! ¡Pah! ¿Es verdad? ¿Es verdad? A ella le gusta la posición. Y mi conejita colombiana, Anita, ¿qué le gustaría hacer? Señor conejo, señor conejo. Dígame mi conejita. A mí me gustaría hacer el mascotín de primera base. Ay, el mascotín que lo tiene grande, sí. ¿Por qué? Porque el primero lo apara y después lo aprieta. Lo aprieta. Ay, el primero lo apara y después lo aprieta. Ay, gran poder de Dios. Y vamos a ver mi conejita Caroline. Mi conejita Caroline, ¿qué le gustaría hacer? Señor conejo, señor conejo. Sí, yo también le dije algo, mi querido. Yo también. Dígame mi conejita. No me gustaría hacer nada. ¿Por qué? Me gusta Juan Soto. Ah, le gusta el pelotero Juan Soto. ¿Por qué? Porque desea que agarre se bate la saca de uno. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Juan Soto de que la saca, la saca. Y la que se case con Juan Soto va a tener mucho billullo. Y vamos a ver esta conejita preciosa que es la más nueva del repelpero. ¿Qué le gustaría hacer? Señor conejo, señor conejo. Dígame mi conejito. Yo quisiera hacer un pitcher malo. ¿Un pitcher malo? Sí, para cuando para cuando lo baten se la saquen. Ah, para que cuando lo baten se la saquen. ¿Es verdad? Señor. Como le pasó a Jairo Asensio que se la sacaron los otros días. Ay, sí a Jairo y le ganaron el juego. Dígame yo y su pregunta. Señor conejo, señor conejo. Dígame mi conejito. ¿Y a usted qué le gusta de la pelota? Bueno, si yo de la pelota a mí me gustaría ser manager de pelota. ¿Y eso por qué? Porque si soy manager la mando a todita a ustedes a que me toquen y donde yo quiera. El conejito. El barrio está encendido y llamen a los bomberos. Mi amor, yo no me siento como acomplejado. ¿Qué? Pero acomplejado, mi amor, pero ¿por qué? ¿A ti te gustan los gorditos? Ah, pero claro, mi amor. Está linda. Es que, ay no, es que no, yo siento que, yo siento que tengo la nariz fea. Pero la nariz fea, mi amor. ¿Cómo tú me ves la nariz? Yo te la veo normal, una nariz común. ¿Común? ¿Sanormal? ¿Como un tanque? Hay un reperpero, hay un reperpero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Dios mío, qué humo, qué calenturienta estoy. Y eso, que no pique ni un solo hombre en la discoteca. Y yo soltera, ajé, sin ni guán. y yo loca por encontrar uno que me dé tabla, tabla, tabla. Y yo, ajé, pero ven acá. Yo conocí una tipa que me dice que me puede resolver todos mis problemas. Ella es Búqueda, déjame ver. Búqueda, yo necesito que tú me ayudes ahí a buscar un hombre que me resuelva hoy en esta noche. Sí que estoy caliente, no aguanto. Te voy a mandar a la ubicación. Dale, llega. Llegó la búqueda. Diablo. Llegó la búqueda. Dime, qué hombre que tú quieres. Ay, ya mojaste, mija, y no ha llegado. Ay, perdón. Es la escotumbre. Dime, dime, dime. Mira, yo necesito un hombre que me agarre, que me azote, que me... Oye, pero mira, buscate al indicado porque justamente yo ando rondando el área y tengo tres papichulos en la guapa. Tráeme, tráeme uno, tráeme uno, yo quiero verlo. Espérame ahí que yo sé que este te va a gustar. Ven, flaquito, ven. Oye, ese tipo resuelve porque resuelve. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo mojo? Vamos a esto, vamos a esto. Déjame ver, date una vuelvecita, mi amor. ¿Vuelvecita? Bebé. Mira, es que, es que él está muy flaquito, se ve muy sensible y yo quiero guata, yo quiero que me den duro. Muchacha, piénsalo bien que ese flaco resuelve. Es que yo lo voy a romper, si yo lo agarro. Mírame, mírame, resuelve porque resuelve. Es muy liviano, muy frágil, yo lo agarro como yo estoy y lo parto en dos. Bueno, está bien, déjame yo ver, buscarte otro. Sí, sí, buscame uno más fuertecito, así como yo. Diablo me guayé. Así que llegue otro. Llegó la carne. El diablo. ¿Y ese? ¿Y ese? Pero ese tigre me agarra y me asfixia si me cae encima. Yo no me quiero morir, yo quiero sentir carne, pero no tanta. Mira, no te confundan, que los gordos azotan. No, 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 mira, buscamos uno intermedio. Espérate, espérate, váyale un chín para que ya vea. Ay, no. ¿No te gustó el gol? No, 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 no. Bueno, déjame yo ver. Coño, te jodó. Déjame buscarte otro. Sí, 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 buscame otro, pero rápido. Este es el momento. ¿Qué gol que es? ¿Y ese? Guau, déjame ver. Guau. ¿Tú sabes cómo le dicen a ese? ¿Cómo le dicen? La dinamita. ¡Ay! Hoy se va a gostar. ¿Sabes, mi amor? Mira, este es, yo me lo quedo. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, ya tú sabes, me deposita, tienes que ir. Claro, 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 claro. Bueno, que disfrute. Ay, gracias, bye. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos ahí, mi amor. Espérate, sí. ¡Ah! 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 Ay, sí, que brillora, ¿eh? Esperate, dame un segundo. ¿Dónde está mi palabra? Algo. Mana, por favor, llega. Ven acá, llega a mi casa. ¡Dime, qué pasó! ¿Y a él no es que le dicen dinamita? ¿Y cuál es el problema? Porque la dinamita Ya tiene poca mecha. Y 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 ya tiene poca mecha. Yo se lo pago porque yo voy a pagar esto. Ya entiendo. Usted necesita un agrandamiento del pene para el caballero. Agrandamiento, largamiento, anchamiento, lo que sea, todo miento. Pero que me lo pago. De acuerdo. Según las nuevas técnicas para agrandamiento del pene, debo hacer unas medidas de usted para saber el callejón de Regina que usted tiene para luego yo agrandar el pene a él. Y ponerlo a mi medida. Para ponerlo a su medida. Abadse por favor. Detrás del biombo. Desnúdese. Y yo voy a ver cómo es su callejón de Regina. Así que entre ahí. Desnúdese completamente. Y yo voy a ver. Dele para allá. Dele para allá. Muy bien. Perfecto. caballero pero usted usted la ve desnuda cada rato el morbo me llama siéntese ahí por favor ahora debo ir allá para yo ver hasta dónde llega el asunto de acuerdo vamos a ver vamos a ver una pulgada el diablo esto es profundo puede ponerse la ropa señorita estamos claro señor entonces ahora sí voy a trabajar con usted porque podemos hacer un agrandamiento que vaya con el callejón de regina que ya tiene que yo fui el novio de ella su primer novio no me digas si producto y ya que se conforme con eso pero mire según ella me dice que usted lo tiene muy pequeño quien me dijo ella lo que yo estoy viendo ahí no llega ni ahí señor oye a ti no te han dejado porque yo soy la única que tú has tenido por eso que yo no te dejo ese caballero cuando va a hacer pipí usa un corta uñas para jalarlo venga conmigo me lo llevo para mire eso cuesta dos mil dólares dos mil dólares usted está dispuesto a pagar yo en tres horas lo soluciono vamos a la granda mierda vaya vaya pues vaya poví ay dios mía jajaja jajaja y ahora y ahora prueba que va prueba que va jajaja jaja Usted puede probar, puede probar, puede probar. ¡Y ahora! ¡Puede probar! ¡Ofe! ¡Y ahora! ¡Ay, pollo! ¡Perfecto! ¡Estás conforme! ¡Ay, qué rico! ¿Estás conforme? Hace rato que no me sentía así. Mira, tú ves, ahora sí, doctor, ¿cuánto es que le debo? Dos mil dólares. ¡Ay, Dios mío! Tú ves, esto sí yo lo pago con gusto. ¡Ay, Dios mío! ¡Y con mucho gusto! Ahora usted va a querer más a su novio. ¡Los voy a amar! ¡Espérese, un momentito! ¡Un momentito! Pero espérese, hay algo mal aquí. ¿Qué pasó? Usted, yo le dije dos mil dólares. Usted me está dando cuatro mil dólares. Es que esta tarde le traigo a mi esposo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amor, ¿y tú qué haces en la vida? Bueno, yo hago manicure, pedicure y todo lo que termina en cute. ¡Ay, thank you! Pero, pero dime, ¿y tú a qué te dedicas? Si tú supieras, si tú supieras, amor, yo soy carpintero. Ok, ok. Sí, carpintero de profesión. Ok. ¡El diablo! ¿Y qué pasó? ¡Eh, eh, eh! Eh, eh, tranquilo, tranquilo. Sigan, sigan en lo suyo, que es un cazador que hay allá afuera, ¿eh? ¡Ah! Es un cazador que hay allá afuera. Ok, ok. ¡Yo me asusté! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¿Se me bajó el surto? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilo, 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 tranquilo. Es un tipo que está cazando allá afuera. Tranquilo, tranquilo, no pasará. Sigan. ¡Sigan viendo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Están chistosos? ¿Me asusté yo? ¡Ah! ¡Que coño! ¡Diablo! ¡Ay, conmigo! ¡Shhh, shhhh! Tranquilo, shhhh! Eh, tipo, digo, tipo, tranquilo. Son necios que hay cazando allá afuera. Ah, ok, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, eh. Cuidando a ustedes. ¡Bien, bien, bien! No, 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 así yo no voy a seguir viniendo para acá, ¿no? ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¿Y qué pasó? ¡Que el cazador cazó al pájaro carpintero! Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio está encendido, llamen a los bomberos ¡Ay, coño! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenísima! ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Adivina! Aquí acostadita en la cama, mi amor! ¿Acostada? ¡Sí, papi! ¡Gracias! Así te quería yo encontrar ¡Y así te quiero esperar! Mira, tú sabes que tú estás en mi casa también, tú es solito Tú estás aquí en pantaloncillo Mántame una fotito para yo recordarme de ti ¡Sí! Sí, porque mira, tú sabes que yo te tengo unos chelitos Yo tengo, yo estoy loco por transferirte 50 mil pesos Para yo transferirte esos 50 mil pesos A mí me gustaría que tú me incentives Mandándome un par de fotitos sexy No, 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 pero ya va, papi, eso ahora mismo, espérate ahí Mándame un fotito ¡Ay sí, papi! ¿Cuánto? ¿Cincuenta? ¡Cincuenta mil! Te vuelvo a poner Pero eso sí Mándame una foto Déjame ver Déjame ver Mándame una foto de tu pecho, así, del pecho De mi mochito, papi De mi mochito, de mi mochito Así que yo vea, que yo vea Déjame ver, déjame ver Una fotito ahí Déjame ver Déjame ver Mírala, papi, mírala No, no, está muy cubierto Está muy cubierto Levanta Levanta a la venita y que yo vea ¿Tú sabes cuál es el pez que más chupa? ¿Cuál, papi? El pezón Déjame ver Déjame ver eso Déjame ver, déjame ver Es que más chupa Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Lanza, la verdad Mándame 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 Ay, pero está engranojado Ay Es que tengo frío, papi Tengo frío, papi Ok, ahora déjame una foto de atrás De atrás, una foto de atrás De tu trasero Déjame ver Mándame De atrás Ay Mándame Dios mío Ay 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 Ay, me mandaste dos Ay Ay Pero me mandaste una Está con closo Ay Pero yo había hablado A mí me habían hablado del aterito Pero yo no sabía que era así Ay, qué lindo, Dios mío Ahora Ya, papi Yo sentíme ya en mis aguas Yo quisiera una como Ya tú sabes Una cintura Como con la pierna abierta Una foto así Que venga como Del centro pa'lante Del centro pa'lante Pero ya va, ya va Motívame Cuánto es que tú me vas a transferir? 50 mil Te guardas Ay Ay Dios mío Mándame Ay 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 Dios mío Se vio el callejón de Regina por ahí Cuántame Ay Ay No Entonces yo me perdí estos 50 mil pesos Pero tranquila que esta foto yo me la voy a gozar de 50 mil maneras Hay un reperferro, hay un reperferro, el barrio está encendido, llamen a los bomberos ¿Qué será esta hora? ¿Qué será esta hora? Adelante, está abierto Hola vecino Hola vecino Saludos, saludos Ay yo soy la vecina nueva, la de abajo Ay si, se mudaron recientemente Ay si vecino, vengo por aquí porque estoy un poco triste vecino ¿Qué le pasó vecina? Ay que vine a buscar a mi mamá Eh, espere si, como que, espere un momentico ¿Cómo, como que vine a buscar a su mamá? Si, la vine a buscar aquí porque yo tengo a mi mamá aquí No, no, espere si, eh, debo informarle vecina, quizá usted no lo sabe, yo vivo solo aquí Pero usted tiene mi mamá No, yo, 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 no ¿En serio? Usted tiene mi mamá, mi mamá la tiene usted No, yo lo tengo a su mamá Si, yo soy muy consentida Y además de ser consentida, a mi me hace falta mucho mi mamá Mire, mire vecina, yo quisiera darle a su mamá, pero yo no la tengo Usted no tiene Eh, mire, por mi madre que yo no tengo a su mamá Mira, además mi mamá, a mi me gusta mi mamá porque ella me consiente mucho Y, 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 y vecino, yo sin mi mamá no vivo, vecino Mire, vecina, mire, mire Deme mi mamá Yo sé, mire, yo sé que usted merece a su mamá, yo sé Mire, mi mamaita, mi mamaita Yo sé que usted la merece, pero yo no la tengo Mi mamaita me hace de todo y ella me consiente ¿Qué es mi mamá? Es que yo, es que ella no está aquí Eh, mire, mire Ay, vecino Ay, ya va, yo, está como... Ay, no, vecino Mi mam... Usted, usted tiene mi mamá aquí Que no está aquí, señor, yo vivo solo Yo voy a ver qué pasa Ay, ay, ya va, ay, vecino Aló, aló, mami Mamita Ay, ay, ya estás en la casa Ay, mamita Qué falta me hiciste, mamita Yo te amo, mamita Ay, de verdad, mamita Está bien Ya voy, mami Sí, espérame Sí, yo también te amo, mami Ay... Lo ve, lo ve Ay, vecino, mi mamita, ya Lo ve, su mamá no estaba aquí Sí, pero yo quiero que usted me dé mi mamá Pero, ¿y cómo le voy a dar a su mamá Así que vamos Espérense, no, espérense El barrio está encendido Llamen a los bomberos Ay, reperpero Ay, reperpero Ay, reperpero Mujeres tan candentes No hay quien le apague ese cuerpo Mujeres tan calientes Como un trago de tequila Y siempre lucen ricas y provocativas Mientras yo alimentando las pupilas El reperpero aquí comienza calentura por pila Así que lo bueno ya empieza Acomoda tu sillón Acomoda, te relaja tu cabeza Aquí se junta un par de nenas Aquí vas a reír y a gozar Pa' que olvides de tus penas Ay, reperpero Ay, reperpero El barrio está encendido Llamen a los bomberos Ay, reperpero Ay, reperpero No hay quien le apague ese cuerpo Ay, reperpero Ay, reperpero El barrio está encendido Llamen a los bomberos Ay, reperpero Ay, reperpero